Bien, pues ya estamos aquí con lo más actual, lo que está de moda en la cocina, con eso de que el pollo que no se queje, que la gripa que esté, que tantas cosas. Bueno, la moda es comer cerdo y tiene muchas cosas, muchas cualidades, muchas proteínas, y tiene una razón fuerte, es muy delicioso, ¿verdad? Judy Rodríguez, ¿cómo estás, Judy? Hola. No bailaste, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué tal eres para bailar? Más tarde, pero hoy estoy aquí. Hoy estoy, muy bien, muy bien. Hoy estoy aquí para hablar acerca del cerdo y algunos métodos de prepararlo bien, y también aclarar algunos mitos que hay acerca del cerdo. Sí, hay muchos mitos acerca del cerdo. Bueno, pues uno de ellos es uno muy fuerte, los cisticercos, ese animal que se mete el cerebro y todo eso en nuestros países, pasaba muchísimo con el cerdo, y mucha gente aún conserva ese miedo de comer la carne, la carne de cerdo. Sí, pero ya no existe. Ya no existe. Por ejemplo, el cerdo que es producido en los Estados Unidos es bien sano, y siempre tiene que ser aprobado, inspeccionado, así que no hay preocupación para eso. El control de calidad es muy estricto, muy fuerte aquí en los Estados Unidos, así que comer carne de cerdo es muy sano. Es muy sano. Entonces, aquí lo que tengo es una receta hoy para aclarar algunos puntos. Por ejemplo, este corte, una paleta de cerdo, lo que hice fue que la puse sobre cebolla. Sobre cebolla. Entonces, le podemos hacer unos pedazos, unos cortes, y el cerdo es bueno porque se adoba, entonces se coge un sabor bien bueno. De verdad que sí. Entonces, lo que hago es, podemos poner ajo. Entonces, aquí tenemos dos cucharaditas de orégano. ¿De orégano? Dos cucharaditas de comino. Entonces, también dos cucharaditas de sal. Fíjense, entonces lo que ponemos es un poquito de hoja laurel y una cucharadita de cimiento en grano, muy poco aceite. Eso es lo bueno aquí con el cerdo de hoy día. Como es bajo en grasa, no queremos añadir más. Dicen que es la carne que menos engorda, la de cerdo. Porque tiene muy poca grasa, particularmente los cortes de lomos. Hay ocho cortes de lomos que son casi igual al pollo en cuanto a la grasa, que es muy poquita. Pues a comer cerdo. Sí, entonces lo que yo hago es usar jugos o vinagre para marinar el cerdo. Aquí tenemos limón, el jugo de un limón y la ralladura y también el jugo de una china y una ralladura y una china agria también, el jugo de una china. La china es la naranja, ¿no? Sí, la naranja. Entonces, esto lo que hicimos fue que lo pusimos en una licuadora y fíjense, queda bien suavecito. Uy, queda riquísimo. Tiene un olor espectacular. Espectacular el ajo, ¿verdad? Entonces, esto se pone sobre el cerdo y fíjense que le va a dar un colorcito bien lindo al prepararse. Esto se puede adobar. Por eso me gusta también el cerdo porque si lo preparamos con tiempo, lo podemos adobar más o menos cuatro horas. Entonces, así le da aún más sabor. Este cerdo también lo que podemos hacer es cortarle la grasa si queremos menos grasa. Algunas cosas también en cuanto a los mitos del cerdo es que se debe de cocinar mucho. El cerdo en realidad no se debe de cocinar a más de 160 grados internos. Toda la vida hemos escuchado eso. Hay que cocinar bien la carne de cerdo porque puedes tener problemas. No, pero los microondas se destruyen a 137, así que ya 160 es suficiente. Más que suficiente. Otra cosa es que el cerdo de hoy día es bajo en grasa. Entonces, si lo sobrecocinamos se va a poner muy duro. Están muy bien cuidados, muy bien alimentados, tienen alimentos especiales. No es como allá en nuestro pueblo que le dábamos todo lo que sobraba y la comida del vecino y la comida... Y así, aquí no. Es muy estricto, se le da solamente granos al cerdo, así que es bien saludable. Y esto lo podemos cocinar más o menos por dos horas. Por dos horas. No, ajá. Ya ni te ayudé. Yo lo debí haber cargado. Soy un inútil. No, pero fíjate, ese cerdo ahora se pone ahí por media hora a 450 grados. Entonces, se baja la media hora a 325 y se cocina por dos horas más. Entonces, se deja reposar más o menos por 10 minutos, cosa que va a llegar a una temperatura de 160. El cerdo también es bien nutritivo, tiene mucha proteína, que es importante para todos los tejidos. Y también el cerdo tiene hierro y el hierro es importante para que las células respiren. Así que me gusta enfatizarlo. Y otra cosa, fíjate que el cerdo no es tan caro. No, no es muy caro. Cuando va uno a comprar así la carne, es un poquitito más económico que la carne de res. Y ve nada más todo lo que tiene y tan rico que es. Y es riquísimo. Y esta receta, no es necesaria tratar de recordarle lo que dije, porque se puede conseguir en la página web, elcerdoesbueno.com. Y ahí tienen datos acerca del valor nutritivo, muchas recetas también en cuanto a cómo prepararla. Así que pueden ir al cerdoesbueno.com. Miren nada más cómo termina, cómo queda el plato, para que lo vean. Miren nada más qué delicioso. Fíjense qué lindo. Y fíjense cuántas propiedades y cuántas cosas bellas tiene el cerdo. Que ahora en la calle, cuando alguien se propasa con una mujer, antes le gritaban cerdo, ahora va a ser un piropo. ¡Viejo cerdo! Sí, es un piropo. Y queda delicioso también. Otra cosa también que me gusta enfatizar es que los cortes de lomo solamente van a tener más o menos 6 gramos de grasa o menos. Y otra cosa es que salten proteína. Más o menos una porción de tamaño de mano es 21 gramos de proteína. Perfecto, pues ya lo saben para la dieta y además para la alimentación diaria, el cerdo. Muchísimas gracias, Yudi Rodríguez. Gracias. Muy amable. Gracias de todo corazón por esos consejos. Y vámonos del otro lado del estudio. Atkins. Eso para la dieta de Atkins me haría muy bien. Así que me puedo llevar esa pierna de cerdo para mi casa. Es bueno saber que uno puede consumir cerdo y si no lo hace frito antes, no tiene tanta gracia. Para concluir con el tema de los Oscars y ya casi casi con el programa, lo único, lo que me pareció increíble fue que con la única persona que se puso de pie todo el público fue cuando recibió el Oscar Champagne. Champagne. Sí, cuando ganó el Oscar al mejor actor. Y yo creo que eso es por toda la trayectoria que él ha tenido y también lo turbio que ha sido su vida. ¿Y qué te pareció Sean Connery al principio? O sea, su majestad Sean Connery. Sí, Sean Connery. Sean Connery. Oye, muy bien. Oye, pues buenos premios, ¿no? 11 para el Ciclo de los Reyes. Vamos a una pausa, regresamos y nos despedimos de las locales, pero regresamos para otras emisoras. No se mueva. Un beso y gracias. 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 Gracias.